Para tratar de perder, uno siempre tiene que buscar cosas que la gente por ahí no ve. Creo que hay errores técnicos para mejorar, que siempre los hay, y tácticos también hay cosas para afinar. Hay muchachos también que les está tocando entrar, que sabemos que les falta un poquito de ritmo quizá, pero son cosas que ya tenemos que poner a punto, y no somos gente grande y profesional, y lo tenemos que mejorar.